Disculpen que siempre ando moviendo mucho las manos, yo sé que hablo con las manos haciendo, creo que así somos nosotros las mujeres o nada más yo. Hola mamacitas, lindas, hermosas, chulas, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día. Hoy amaneció el clima muy muy bonito, muy soleado, así como de esos días que a mí me encanta, como que ya se siente un poquito la primavera más calidosa, más caliente. Pero está haciendo mucho aire y yo estaba planeando hacer este video desde hace como que 3, 4, casi un mes, porque yo estaba esperando el día perfecto, pero hoy es el día perfecto, pero con el aire no quiso, o no salió más o menos la idea que yo quería, pero espero que les guste el video. Déjenme la enseño, es esta falda que yo la compré en la tienda Windsor, la vi hace como un año, dos años, estas siempre se ponen de moda, bienven que la moda es un círculo, se recicla todo y regresa y regresa. Y estaba yo embarazada el año pasado y pues nada más me gustaba verlo porque yo dije, nunca me va a volver a venir una falda así de esta talla y qué sé yo, y no se me va a ver bien. Pero pues ya con la dedicación de mi esfuerzo, mi disciplina, ya bajé de peso, ya todo lo que subí ya está fuera de mi sistema. Y este, esta es la falda chicas, estoy en bla bla bla, pero esta es la falda, la compré como les me lo voy a mencionar en la tienda Windsor. Este tipo de faldas se ponen muy muy de moda en esta temporada, yo la quise comprar en color rosita y fui y la encontré, pero le dije a mi esposo, después regreso, después regreso y la compro. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Regresé, pero ya no estaba, porque son muy populares. Y esta me encantó, es un color lila, como son morenita, me va bien, ya ve que a las morenitas nos quedan los colores pasteles. Y esta está perfecta, me encantó, a mi esposo le encantó el color también. Y pues anda en busca de una rosita, a ver si la puedo encontrar. Y está preciosa chicas, muy muy bonita. También pasan mis redes sociales, todas las voy a dejar ya sea aquí o en la cajita de información abajo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad que son increíbles. Les mando un beso a todititititas, muchos besos, se me cuidan mucho, no te olvides de ponerte algo bonito, aunque seas mami, no te olvides de dar poquito arreglada. Yo no estoy diciendo que andes así como si fueras una modelo o una actriz, pero algo bonito. Ustedes saben, no se dejen chicas, no se dejen con la flojera, porque pues eres mujer, eres bonita por dentro y por fuera, pero tienes que cuidarte y puedes ponerte algo bonito, así como yo, ¿verdad? Algo bonito, así un vestidito. Bueno, se me cuidan mucho, nos vemos en mi próximo video. Muchos besos, muchos abrazos y pues ya, nos vemos. ¡Bye!